Estas fuera de partida, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, te voy a añadir al Fireteam este. Me había debido invitar a alguien de la partida anterior y yo he dicho, ah, pues sí, pensando que eras tú. Ah, mira, yo tengo que venir. System, force militante y jazgada de... Vamos, joder, lo malo es que yo estaba ya en el modo que quería jugar, que es el Onerslaut, y ahora seguramente nos va a poner otra vez en conquista de mierda. Que bueno, que no es una mierda, pero que no me mola tanto. Es más pasillero, no hay tanto que elegir, pues me voy para acá o me voy para acá, hay menos sitios para irse, yo creo. Bueno, a ver, nos va a meter en otra conquista, ya verás. Los mapas de conquista para mí de mucho en peor el sistema de juego ese, yo creo que el Onerslaut es el mejor modo. Esto, la SP está bastante cheta, ¿sabes? El arma de SP, que me han dado dos veces con la SP. Chicho cuño, la SP mola. Estoy por subir otro nivel con el asalto. Ah, que le den un c**o a la asalto. Al nivel 7, yo voy a subir otro nivel, que es justo que me falta para nivel 7. Pero nivel 7, ¿para qué sirve? Para que me desbloquean los ejudos y las habilidades de compañero. Mentira, porque es al nivel 8. Creo que es al nivel 8, eh. La asalto de compañero es al nivel 8. Mmm, qué potada. Me parece, vamos. Que me he cambiado al especialista, tío, porque me ha dado por ahí, y ya está. Joder, conquista. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Eh, mister y bosses tenemos más, ¿no? No. Solo de las granadas. La squad, sí, es verdad, son del nivel 8. Eh, pues nada, dos niveles. Que, bueno, pero que no son... Bueno, otra conquista, macho, me cago con la p*****. Joder. La verdad que... La verdad que... La verdad es que el otro modo, macho, pero es que como de repente tú no estabas, por algún motivo. Sí. Tenemos tres camperos... Y creo que cuando me he ido, tengo... Estoy en una squad de 4, yo. Tres camperos, dos y dos. Teóricamente estamos bien nivelados. Los otros son... Tres camperos... Tres soportes y un solo asalto. Ah, depende. De repente seramos chorrocientos. Luego de repente el equipo contra él se han todo camperos. Como parece que nos está tocando en estas partidas, macho. Ah, mira. Empezamos desde este lado. Todavía no había empezado... O sea... No había empezado nunca desde este lado. Ups. Una vez que he jugado. Pues si... La partida que hemos echado antes, ¿qué es entonces? No, mire. Empezar, quiero decir. Ah, vale, vale. Ah, eh... Comenzar. Ah, y por cierto, no sé qué habilidad tengo puesta. Tal vez va a cambiármela. Oye, matarme a alguien. Me va a ver ronchar, eh. Oye, ¿sabes? Me han matado y el arma se ha quedado verticalmente puesta. Eh... Ah... Justo me han disparado en mi punto débil. Como lo sabía, en la rodilla. ¿Cómo va eso? Eh, pues mira. Hubiera matado a dos tíos si esto hubiera sido una partida de verdad. Pero como no lo es... Eh, Dios, ¿qué tal? Pero para llamar la atención que el arma se ha quedado así. Yo me he metido aquí a lo puto loco. Y he matado a tres tíos. Guayba. Ah, que también ellos van a loco. Ah, mierda. Ya, suficiente. Lo malo es que tengo menos vida con esta clase, pero... A ver, blackout. Es lo que quiero. A lo mejor corres más y eso. Es que lo de Aegis, lo de reflejar las balas, es como esta cheto. Hmm, sí, la verdad. Bueno, depende, no sé cómo se usa exactamente. ¿Es contra escopetas? Pues ya te digo, subir esta a nivel 2 no he llegado a utilizar las habilidades realmente. Hmm, es que creo que esta por lo menos es a nivel 8 para que ya digas, oye, salgo. No, mierda. Son dos, son tres. Están todos por debajo del puente. Pero todos. Están intentando subir por el lado que se puede subir. A ver. Toma. Ya lo digo que están ahí los tres. Joder. Justo tenía una granada. También es casual. Oye, sí que hay tres ahí. Me cago en. Están tres ahí en las quinicas y ya te digo que iba a matar a uno que venía y digo, eh, eh, eh. Así mierda, vienen muchos. Pues ya no puedo usar la habilidad. A ver, tendrá que vaya yo con... ¡Pues el asalto! ¡Vamos, chicos! ¿Lo has matado? Dios, lo he matado. No, no lo he matado yo. Porque no me han lanzado 100 puntos, pero... Que me lo han debido a matar al instante, básicamente. He matado a otro. Pero bueno. Y hay uno tirado en C, campeando. Sí, que le disparo a la cabeza pero no le dan. Se ha dado un punado. Se ha dado un punado. Además, o sea... Es cabrón. Si es que están todos aquí. Estamos súper presionadísimos. A la vez presionan. O sea, es raro. Eh... No son la misma gente de antes. Ya, ya, ya. Pero no así. Nada, nada. Lo están puseando mucho. Nada, lo doy en la cabeza pero no se muere. Ahí. Espérate que tengo para nada. Ahí va, qué canasta. No lo es suficiente, no lo suficiente. Ah, mierda. Es que están... Es que están aquí dentro. Yo también creo que han hasta 6, lo sé. Si ya nos han capturado C. Míralos. No me jodas, mierda. Pues menudo rush que han hecho. Yo es que si hubiera podido utilizar la habilidad macho me podría haber metido yo antes. Pero ala, qué respawn. Yo me he puesto aquí a intentar campearles con... Con esto, pero no. Está por respawnear a tomar por culo de lejos. Nada. Nada. Esas que están con los campers. Y a campers le queda 20. A campers que se ha hecho todo. Cabrón. Y a un campers macho que se ha hecho todo. Eso rico. A ver por dónde lo acabas. Estás por ahí. Estoy metiéndome por aquí. Un poco a lo loco. Es que ya no respawnean en el quinto coño. A ver, todavía no hemos llegado nunca desde... Siendo a los otros. Ah, se han metido dentro de mi círculo. No esperaba eso. Estaba puesto haciendo la habilidad. Joder, 31 de vida que tenía macho, nada más. Pues nada, otra vez he perdido la habilidad sin poder usarla macho. O sea, usándola, pero no ha dado tiempo suficiente macho. Me han salido dos. Y ahora ya van desde estado. Joder, lo he detectado. Se detectan por todos lados, o sea. No, pero por lo menos dispara bien. Mira que hay dos, por lo menos. Pero bueno. Vean, no pasa nada. Pues... Vamos a ver. Uh, uh. Spawler, sí. Aquí hay uno o dos, por lo menos. A ver si puedo usar el escudo, por lo menos, esta vez. Esta vez sí que nos están pulseando como dio cuenta. Ostias. No me ha sacado de salir. Me han dado un camperazo. Le han dado un camperazo en el codo, así. Ah, solo una bala en el codo me ha matado. Solo una bala en el codo. A mi me han dado un cholazo. Pero a mi bala en el codo, así. Ah, bala en el codo, así. ¡Uy, mi codo! Mis granadas no, no hay huevos. De que den a nadie, tío. No sé, es que si te estar apuntando muchos es complicado lanzarla a tiempo. No, no. La he tirado, pero no la he dado. Yo creo que esta tipo de granadas como... Es que son... Parecen iguales, pero son distintas a lo mejor. Son distintos nombres. A lo mejor tiene más... Tarda más en... En explotar o algo, porque yo creo que la gente lo esquiva como... Uh, nos están cocinando. No creas que no lo sé. Joder. No creas que no lo siento la cocina. ¡Qué calor! Vaya, hombre. Están detrás del autobús este. Hay uno campeando. Dos detrás del autobús. ¿Dónde está el enemigo? Pensaba que había uno. Aquí sí que nos están dando papelos, cabrones. Sí es un enemigo, sí. Digo, eso es un enemigo, es parte del decorao. Opa, era un puto enemigo. Se veía una... Ah, no, 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 no. Ni siquiera era lo que yo había visto. Me había confundido. ¿Ves? Pero lo del cocinado ese de mierda me ha hecho 13 daños. O sea, lo del cocinar ese nada más que toca los huevos. Es para que no... Para que la visión te la joda. Más que nada. Y para que no puedas disparar bien. No, macho. Ni me ha dado tiempo poner el jugo. Y además lo gastado. ¡Qué coj***! ¡Bua! Nos están ahí... Vamos encerrando que no salimos ni para atrás. Y como no tengo camper, pues nada. Se la toca o a lo loco con mi hijopeta. O intentarlo un poco desde atrás. Con un rifle contra el camper. Con lo cual es también igual de chungo. Ah, esta es la primera ronda. Me parece que ya se me ha gastado el escudo. Están cuatro tíos apoyados en la pared del objetivo. Creo que incluso lo están capturando desde fuera. O sea, no hace falta ni que entren del todo, yo creo. Para capturarlo. Ahora mismo me han acabado de dejar fresquísimos. Solo intentar llegar aquí. Ya se la han matado. Madre mía. Hay más de 240 que les han dado. ¿Cuál es el punto, eh? Madre mía. Es que nos van a conseguir enteros. O sea, qué capullos. Esto de aquí yo creo. A ver si ahora con escopeta... Pero aquí el área de captura yo no la veo. No es ninguna área. Tendrán que hacer algo en especial aquí dentro o algo. No lo sé. No ha llegado todavía ninguna partida. Que nos llegan al máximo. Yo llegué... Llegué una partida al máximo, yo creo. O a lo mejor... Al último punto no llegamos a capturar o algo así. Así que ahora mismo no lo recuerdo. La ganas por capturar no he llegado seguro. A ver que sí. Exactamente. Vale, hay que hacer algo en esta torre seguro. O cargársela o algo. Macho. Los mato pero me matan. Tenemos que ir todos junticos o algo. Vamos los dos juntos por lo menos o algo. Porque si no... Por lo menos. Siempre me estoy encontrando con más de un enemigo. Y así no hago nada. Guau, 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 guau. Nada. Ni pasar por la puerta. Es que están campero pero vamos. En plan campero máximo. Lo que pasa es que nosotros estamos demasiado alejados los unos de los otros. Está bien. Voy a ir con este tío como se llame. Vale, ¿por dónde estás yendo? Yo voy con una... Madre mía. Es que míralos. Que pase por donde pase nos ven, o sea. Con el amor de cristo. Es lo que me quitan. Y tienes seis minutos para hacer no sé. Bueno. Ya verás. Es mi granada que tarda en explotar tío. Vaya mierda. Granadas me han salido. Pasamos un segundo. Guau. Además con 28 de vida el tío se me mata. Están ahí medio muertos macho pero no se llegan a morir del todo. Es que necesito otro juego. Necesito mi habilidad y entro para adentro. Pero para tener mi habilidad vete y espérate un rato. Ni con el escudo he conseguido entrar. Así que con el escudo han dicho... O sea... ¿Dónde te vas? ¿Tú crees que vas? Vale. Voy contigo. Esto es justo detrás. Espérate que vamos. En cuanto paso por ahí me fusilan. ¡Eh! Hay uno dentro. Voy con el escudo. Voy con el escudo. Vente detrás. Estoy con el escudo a ver si se ha pillado. Guau guau guau. Pues no. No me ha sacado. Está en la esquina. Está en la esquina. No me ha dado tiempo a activarla. Le estoy gastando la habilidad por tercera vez. Bueno. Solo una vez lo he podido hacer bien. Pero por tercera vez es que no hace nada de verdad. El equipo contrario es bueno, eh. Me ha quedado un romade. También es que... Es bueno, eh. A ver si puedo ponerme aunque sea en esta cobertura. Eh, nos están pasando totalmente a ella. Pero están donde? Por la derecha o por la izquierda? Por donde nos han matado. Eso es por la derecha macho. Tampoco te cuesta nada decirlo. Eh, oh, 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 ah. Para que tumbarse. Es que no puedo desde aquí tan lejos. ¿Puedo pasar por en medio? Es que sí. Pues... ¡Hala! ¿Qué cojones? No jodas. Uno en medio. En medio. Ya me ha matado a uno. Hay uno en la parte de la mitad. Justo en E. Lo está capturando yo creo. Sí, lo está. Está. Mierda. Y me ha matado. Venga ya. Me está capturando o está haciendo algo en ese. Sí. Necesitamos un radar de estos campers. Eh, por detrás. Ahí está. Necesitamos dos y nos han matado los dos. Venga ya. Y a mí antes porque no lo había visto. Joder, qué camper. El cabrón se ha matado. Después nos hemos matado uno y ahora nos voy sin muertes. Está haciendo la mierda. Qué partida, eh. Estamos recuperando ya, eh. Imagino que esa ya no es tan inmortal. ¡Eh, no! Por detrás no le mates. En las rodillas. Ah. No sé por qué recargo que llevo un arma de las tochas. He matado al otro. Estaban matando a uno así. ¿Qué? Joder, tío. No sé, es que asomo la cabeza un momento y me matan. Yo, los pillo así asomando, les disparo, entonces disparo a la cabeza y no se mueren. Es que es una cosa muy relativa esto. Joder. No sé si tendré la ajo o algo así. No, la verdad es que no. Tiene la barra. Verde pero amarilla también de vez en cuando. Pero es que en otro equipo... Es mejor que los que tenemos por encima. Están todos rotos en rojo. Están todos rotos en rojo. No sé si es que debe ser algo de eso porque yo juraría que creo que tengo que disparar y aquí la gente no se mueren y me matan exageradamente rápido. Sí, sí, debe de estar bien de nivel también. Lo del nivel no tiene nada que ver, es que yo no sé. Hombre, las armas sí que suben un poco, eh. Parece que no, pero se nota. Lo tienen lo típico. He puesto todos los gráficos al mínimo de esto para que los reconozcan mejor las cosas. Mira, acabamos de quitar la muerte justo. Ahí hay un tío. Vale, hay dos aquí. O sea, nido, qué cabrón. Joder, ese de jafres. Pero como no sean. Pero vamos a ver. No, joder, con las putas granaditas. No me he cambiado de muerto. Mi granada no hace ni el puto huevo. A la porra, macho. He pillado de espaldas. Por tener que escapar de mi propia granada. Que le he dado al botón derecho como para apuntar y la tira también, ¿sabes? Como estaba yo cubierto en la cobertura. Bueno, ahora están matando gente, más o menos. Yo no estoy matando a la mierda. Es que están ahí en los pasillos y se están acostumbrados a pusear ellos. Y si vas tú, sí que se pillas un poco. Pero un poco, ¿eh? Porque son muy buenos. No matas a dos. Vamos, cabrón. Con el escudo voy a pinchar a los dos. Y me mata al otro. Pues aún no lo he tirado con el escudo. Están tres ahí. O sea, detrás de los últimos contenedores. Sí, lo sé. ¡Ah! Se me ha gastado justo el Aegis. He matado a uno. Lo del escudo protector este. Sí. He matado a uno, pero los otros dos no. Ah, ya he visto a quién mata entonces. Pero claro que son tres. Es que son tres. Es que defender el punto ese no nos va a servir ya para nada. Por lo menos para que no nos humillen. ¡Ah, Dios! Tenemos que meternos alguno por detrás de alguna forma y capturárselo. Yo qué sé. ¡Eh, Dios! Qué cabrón. Está en la esquina de E. Y nos han matado a dos. Estaba en la esquinita así, una esquinita de E. Y cuando hemos pasado todo rápido para matar a los de atrás. He echado así a donde te dejas que vas. ¡Papá! Sí, joder. Yo voy a entrar a lo loco. Buenas noches. Pues si entras a lo loco, fíjate que no hay gente en las esquinas de E. Eh, de hecho lo hay. Lo hay, pero tristo, hijoputa. ¡Dios! Pero hay otro por otro lado. Es que no veo. Había dos tíos volviendo que han muerto. Estaban volviendo y me han pillado. No, lo que quiero decir que quiero hacer es intentar meterme directamente hasta D. A ver si cuela. Porque nadie está capturando y entonces al fin y al cabo si lo defendemos... Está capturando D, míralo. Ya. Quiero decir, nadie de nosotros está capturando D, entonces no hacemos nada. ¡Hostias! Ya lo han matado, qué rapidez. Joder, como coño me dan ahí. ¡Hala! Están en todas las coberturas de no puedo entrar. Están en todo, eh. No sé, ya nos han capturado, eh. Sí, seguro. Prácticamente. Sí, mira. Nos han ganado de todo, macho. Ya. No he hecho una mierda, eh. He hecho lo mismo que tú. Cuatro, cuatro. Puta mierda, vamos. Tú lo que pasa es que ha muerto 19 veces incluso. Sí, dos, sí. ¿Tú cuántas? 15. 15. Tampoco voy tan menos. Pues es que yo no tengo que ir a saco, pero digo, voy a saco a ver si capturo, pero nada. Pero si es que... Espera, espera. De repente, ¿por qué somos cuatro camperos? Se nos ha metido otro camper. Claro, nos quedamos atrás y quedarse atrás pues no hace nada. A ver, otra vez la misma partida. Nada. Por el otro lado. Por el otro lado. Porque llevamos un buen rato. Sí, al final no. Joder, queriendo jugar a otro modo por tu culpa, freaky, que te sales de forma rara. Sí, eso ha sido tú que te has aceptado todo lo bien, me parece, eh. No, pero acepto. ¿Quieres aceptar este inviterio? Claro. Claro. Ah, ah, madre mía. Nada más empezar, llevamos un fusilado. Este loco, mierda. No ha caído como esperaba. Ahora sí. Ah, venga, hombre. Esas granadas son una puta mierda. Me las voy a cambiar, macho. No matan, pero en nada. A ver, qué granadas son esas. Pues me voy a poner estas otras, que no tienen nada que ver. Pues que yo te juro, esas granadas no hacen ni el puto huevo. Hostia, macho. Ya están en C, pero vamos. A piñón. Ah, en un momento. Pensaba que era lo de... Sabes que me había tirado a lo loco pensando que era lo de práctica. Que no me acordaba que era la segunda parte esto. Sí, sí, pues vamos. O sea, están a los bestias en C ya. O sea, ya están todos en C ya, vamos. A toda la hostia. Estos son... Pero... Como se averranchan así, macho. Están todos metidos hasta la cocina ya. O sea, antes de que pueda avanzar yo por aquí en el pasillo, ya había uno en el pasillo. Yo me he puesto el escudo, pero le ha dado lo mismo. Se ha metido dentro del rango. Puto pasillo. Y este, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué cojones hace el botlan aquí cubriéndose la entrada? Puto pasillo. Quita, imbécil. Así quita tú también. Pues no sé. Les he zurrado con el escudo, pero... Después me va a salir, me parece. ¿Por qué? Por correr, macho. Tengo dos aliados detrás. ¿Por qué no está muerto ese tío? Pero, pero, amor de Dios. ¿Dónde están? ¿Cómo han muerto? Tenía dos aliados ahí y espero que lo maten. Pues, joder, nos han capturado ya hace, ¿sabes? Sí, sí. Van rapidísmas. Igual que la anterior partida. Vamos. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer de verdad. Pusear ahí al máximo. Mira que bien le sale. Pues aquí no pusea a nadie. Te he visto, te he visto. El respawn si nos ponen un poco más lejos, macho. Calla. Por fin he matado uno. Pero que están dentro de... Están dentro ya. Están ya, ve. Es que los camperos que tenemos encima no son de estos de reconocimiento para ver dónde están los enemigos, macho. Así yo voy con la confianza. Me pego un paseo para llegar a la base. Llego y ya están dentro. Entonces no... Sí. Han reconocido uno, macho, y aún así nos han matado los dos. Mata huevos. Es que se ponen justo las... ¿Qué hace ese ahí? Parado mirando para ninguna parte, macho. Se caro así. Dios, me ha detectado un oracle. Tienen que saber perfectamente que no podemos detectarle. Porque se ponen en las esquinas a esperar a que pasemos, no sé. Sí, sí, sí. Pues es que no tenemos para detectar una mierda. Nunca detectamos nada. Buah. Te voy a llegar, cabrón. Nada, macho. Otro muerto. ¡Eh! Me han metado con una pistolita de mierda. Si puedo humillarme y eso. Ya que está. Yo me voy a quedar aquí cubriendo. Joder, de verdad, macho. Te podías morir. ¡Ah! Que me han entrado. Vale, ya decía yo. Ah, están en... Me han entrado por el lado. No, no, no. Estaba en la casa esta que ahí... Ah, eh. Me está puesta como están capturando. De hecho, estoy viendo como sube la barrita. Sí, sí, sí. Están capturando. Seguro. Seguro. He matado. He matado dos, pero me ha entrado por el lado. Cuando estaba queriendo matar el tercero. Están aquí, Dios, qué cabrón. No sé si voy a llegar ya siquiera. He matado dos, no está mal. He matado dos, no está mal. A ver. Vamos, force, estoy contigo. Me han jodido el... Mátalo, mátalo. Está detrás de... No puedo, no puedo. Ah, ah, joder. Me han tirado lo de joderme la equipación. Entonces Me han quitado el escudo básicamente, directamente Como es a distancia no se ha muerto Es que hay unas cosas que todavía no entiendo Y a mi ha sido en el hombro No, no, yo no estoy hablando de eso Pero que no se como no se ha muerto El tío ese que tenía ahí delante Bueno, no, es que no he podido darle No la han capturado, en serio No sé, ya te digo que están aquí Vamos a saco Oh, están dos arriba Eh, hay tres Tres en la ventana Tres en la ventana Si la consigues se va a colar la granada Por donde va el 15 ese que va a morir Se le ha colado la granada Ah, ya ha muerto, efectivamente Sí, he muerto, he matado a dos Ah, hola Fleki Pero arriba o donde decías Porque yo veía gente arriba Es que arriba había dos Y se habían ido corriendo Uno de los aliados y evidentemente han muerto Hay uno en la ventana de arriba también O sea, en el otro lado Hay otro por las ventanas De un primer piso No sé exactamente cómo se sube ahí Va, están, pero vamos ¿Cómo han matado a ese aliado mío? Tiene que haber algún invisible Que se nos ha colado por detrás o algo No, tiene que haber Han matado a uno que le estaba mirando Mira lo tío, están dos ahí ¡Tres ahí! Tres ahí me están buscando Pues intenta colarle una granada como yo Que al final he conseguido matar a dos Con todas las bollas Nada, me voy a quedar aquí Porque están ahí Pero vamos, esperando El momento para saltar Hostia, ahora hay gente abajo No puedo perder el ojo Estoy intentando ir a por ellos ahora Hay uno aquí en B Y está solo, creo He matado a cinco Y seguirán viniendo ¡Joder! Ahora, llegar a su camper Me pondrá lo típico detectado por el oracle Y ya, pues me voy a despedir De quedarme aquí como una perra Nada Me voy de aquí, de hecho Voy a capturar el punto Hostia, te he visto Yo he intentado capturar B Pero, está complicado el asunto No, 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 no ¡Aaah, granada! Que estoy loqui... ¡Aaah! Me pillaron ya Se llegan a matar ese con la granada Es que están intentando capturar B Ya que estaba ahí Al lado Digo, antes de que descubran dónde estoy Que seguro que lo sabían ya Yo me estoy yendo por B Por un lado raro A veces así no me ven Pero Esto va a ser un récord En tiempo de que vamos a perder Pero las ganas de la comes, cabrón Y no, lo he matado Y se la ha comido, además Vamos Voy a entrar Ya voy a ir por la espalda de este tío No, ya no es la espalda Pero le he matado Ese estaba cargando el escudo también Estoy capturando B Pero a ver cuánto... ¡Aaah, B! ¡Oye, oye, oye, macho! Joder, me estaba echando para el lado Para que no me dieran las balas Pero no No es suficientemente rápido Por lo visto Mira, ya sé dónde está Nada Lástima Bueno, he estado un rato en B Intentando capturar 150 puntos voy primero Pues no es gran cosa No, sí Pero te has hecho Muy buenas puntos ahí al final He hecho 6 más 2 Nada que al final Pues yo he intentado ir a por B Y nada, nada Ok, creo que yo solo llevo puntos de muerte Vamos O sea, no de otra cosa ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! ¿De dónde? ¿Dónde? No sé ni dónde me vienen Vale Yo sí que veo a uno ¡Hostia puta! ¡Oh, joder! ¿Dónde estaba? ¡Qué cabrón! Estaba pero bien escondido Además Nada, voy a ir con Bien, maté al camper ese ¡Hala! ¡Qué granadazo! ¡Más fresco! Estaba... ¡Dos de vida, tío! Esas son las cosas que me rematan Nah Me ha metido una granada en el pecho Que me ha sentado bien En el pecho tienes un fuego ardiente Pues estamos encerrados Como auténticas furcías Entonces Bueno, en la pantalla anterior O sea Se nos han masacrado bien Nada, nada Intentamos pasar aquí Y el... El Radulf Que era el primero seguro De su equipo Ah, pues no Al tercero Pues nada Los otros vamos a estar matando más Mira dónde están ¡Hala, venga, jodio! Campearme Si no pasa nada No pasa nada Deja menos que le sorprendas por algún lado raro Que sepan dónde cuáles te están campeando Yo he visto uno que estaba campeando aquí Estaba a ver si le pillo con dos cojones Voy a irme... Ah, mira, por aquí hay otro sitio por donde ir Pues esta casa de aquí atrás Así por lo menos no te mezclas No, sí, sí que te mezclas Ah, de hecho te veo aquí Bien, me maté al camper Hay otro, hay otro ¿Por qué me han disparado por detrás? Detrás también Madre que le parió Estamos rodeados No sé, es que lo hacen muy bien Y al final me ha matado el camper Que estaba queriendo matar yo Bueno, que no llevaba arma de camper Por cierto, creo que llevaba de apoyo como yo Estaba por ahí haciendo su presión por arriba Pues nada O sea, arma que lleva... La arma que lleva de P9 es bastante buena El camper ha tenido que hacer lo que... Ha hecho lo de reconocer a la gente Y empieza a ver puntos por los alrededores Que digo yo me intento salir corriendo aquí como pueda Ya, me está intentando coger allá Intentando, dice Bueno, intentando Barra consiguiendo, sinceramente Se va a acabar la juerga Y llego yo a controlar ¡Ay, me cago en! Están detrás ¡Ah, te han matado! Me han matado Sí, nada ¿Han matado uno? El moniker creo que sí Se han matado a los dos Con el escudo Que ya tengo Por cierto, tengo que usarlo Porque voy a intentar colarme aquí Como los locos Ya tengo mi escudo también Para hacerme a... Venga A ver si los detectásemos ¡Dios! No, hay dos ¿Ves esos dos campers? Sí, me ha matado Hostia puta ¿Quién me ha dado? Bueno, los tíos que nos han atacado Hay tres o cuatro que son muy buenos Bueno, macho Es que es bien nube Es cara a dos Y el Radulf Esos son buenismo Los cabrones Oye Moriros Porfa Pero como no se han muerto Tío Me ha tirado a posta otra vez Lo de joder el escudo ¿Sabes? Pero postica Estaban dos Y los dos iban a morir Pero justo Oye, con el escudo A lo loco A lo loco Y a lo loco Morí Venga, hombre Me ha visto ese camper Está tumbado A tomar por culo de la vida El Trabolog En el Villanueva Está en una esquina Justo No, se está inflando Va a pasar la casa, macho Y se está educando De muerte desde ahí Pues es que vamos Como pollos sin cabeza Acabo de ver los detectados Están todos ahí En el mismo sitio Que tío Tenemos campers Lo que no hacen Es lo de reconocimiento Lo de reconocer A la situación, macho Ah, por aquí Ya estoy viéndolo, ¿eh? Se mueven Los cabrones Yen He matado a los tres Soy un héroe Pero el Trabog Ha dicho Eh, queta ya A ver ¿Dónde coño están? Es que no Oh, están con lo de cocinar Vale, ya sé dónde hay uno Pero, joder Por el puto lado Básicamente hemos sido Los dos mejores de aquí ¿Se ha liado? Mierda Puto cadáver He dejado de disparar Porque un cadáver pensaba Que era un aliado Por el punto azul ese Que sale de las balas Cuando me estaban quemando Pues no veía tampoco demasiado Pues tendré que hacer así No Mierda Vale Ah, no Hemos quedado Bueno, yo tercero Me piesco a dos Pues yo Sí, pero es que mira macho Eh, cinco mil Quinientos Cuatro mil Otro ciento Cuatro mil Quiero ver Ve lo que más Que son dos mil Ver los tres campers Los tres últimos Tienen Tienen lo de reconocimiento Pues con tres campers De reconocimiento Yo creo que tendríamos Que haber sabido Dónde estaban En todo un puto momento Tó la verdad Mira, me han mandado La edita En Completado He conseguido Cinco De frág Han mandado 500 RP De estos Por subir de nivel Y el otro ¿Qué era? In progress Shard in Intel A ver Win 3 rounds Dios, qué cabrón ¿Qué? Ah, win 3 rounds Oye, está buscando Un re con el equipo Ah, con un re con Sí Eso lo había antes Quería haberme hecho Yo re con Pero siempre hay Un huevo de re con Pero la verdad Es que los re con No lo sigue Pues muertes Se llevan Se llevan muertes Pero es que no avanzan No avanzas Posiciones Entonces No hacemos nada Si es que Mira, hay una X aquí Que te permite cancelar Yo sé Ah, no Me permite Bueno, me he salido de ti Pero Ya, ya Yo también Creo que cuando le das a la X Al lado Te deja salir Sí, lo sé Pero por lo visto Quita el todo El Fireteam este Porque me ha sacado El Fireteam lo primero Sí, sí, sí Oh, pero yo creo Que ya hemos hecho Cortamos ya Bueno, luego Con su juego Jugaremos alguna vez Pero quería haber mostrado El otro modo de juego Pero va a ser que no Es que nos ha salido Siempre mismo Ya Y cuando me ha salido otro De repente Tú no estabas Por algún motivo Y me habían invitado A otro equipo Que cosa más rara Pero es que esto O por lo menos No sé O por lo menos No sé cómo va Pero yo creo Que no hay forma De decidir Pues quiero jugar El otro modo Y la verdad Es que Es una Aguarrada Es que quiero Jugar El Onslaught Mola más Es capturar dos puntos Luego vas al otro punto Y los mapas Son más grandes No sé Me parece que mola más Sobre todo A la hora de atacar Porque el equipo Defensor lo tiene Un poco más jodido Al principio Defender los dos puntos A la vez Es difícil Y atacar Solo tienes Jugarán muy bien Atacar Solo tienes Que meterte Pero no es que jugaran Muy bien Es que los nuestros Estaban encerrados abajo Y si están encerrados abajo Pero no También Los camperos Se ponen Ya Los camperos Se ponen por ahí lejos Y vienen los Los que tienen que ser Carnada Para adelante Y ya está Algo van haciendo De cobertura a cobertura Nosotros que teníamos que ir Avanzando poco a poco Pero Es que no avanzaban Nada Si no se avanza Nada Pues no se puede ir A ningún lado Por eso Esto ha sido Corre con el INE Y Nos vemos en el siguiente Adiós